Hola, hola. Mi nombre es Stephanie. Mis amigos más cercanos pues me llaman Steph y mis amigos virtuales me conocen por el nombre de Steph y por el nombre de Afro Mío. Mi último deslizado fue el 19 de mayo del 2012 y mi gran corte cuando quité toda la parte procesada y deslizada fue el 27 de julio del 2012. Estoy aplicando colores claros en mi cabello natural desde cuando tenía 5 meses desde el gran corte. Sé que muchos de ustedes que están viendo este videito y muchos de ustedes conocen los datos que les acabo de dar ya que la mayoría o bueno no la mayoría un gran número de personas pues está conmigo desde el principio pero ya casi tengo dos años con la página de Facebook Afro Mío la cual ahora mismo tiene más de 15 mil me gusta y un gran número de chicas pues se van incorporando día tras día. Para mí el número no es importante ni vital realmente pero sí es muy importante para mí de que todas las personas que me lean pues sientan que aprenden algo a través de mi experiencia personal sin embargo a medida que van pasando los meses, los días pues hay chicas que recién comienzan el proceso y pues ya vamos un número de chicas muy adelante y algunas se pueden sentir un poco perdida. Este estilo que llevo en mi cabello es el que llamamos wash and go. Realmente yo no llevo nunca este estilo sin embargo ayer pues quise intentarlo nuevamente luego de hace más de un año que no lo intentaba por las razones que le voy a comentar. Quise intentarlo y por eso pues puse un video en Instagram y algunas fotos en Facebook y todas estábamos sumamente emocionada. Sin embargo en la última foto que publiqué anoche sábado 13 de septiembre pues había muchos comentarios y pude sentir muchas lagunas con el tema del cabello natural. Y por eso pues por esos comentarios y ese flujo de información que intercambiamos pues me motive a venir aquí con ustedes y tener un conversado con Steph, un conversado de ustedes conmigo. Les cuento. Este estilo que el wash and go como lo pueden ver es súper chulo. A mí me gusta por la definición que le da a mi pelo afro. Y muchos de ustedes siempre que me ven que me los peino con tweets me dicen, Steph pero por qué tú no te dejas la definición natural de tu cabello y tal, por qué siempre con tweets y demás. ¿Qué pasa mis amores? El cabello natural es una obra maravillosa de papá Dios. Es como convivir con otra persona dentro de tu cuerpo porque el cabello tiene vida propia. El cabello no hay manera de que tú lo puedas controlar. Y es un ser completamente individual y diferente en cada cabeza que habita. Digo esto porque nosotros con el internet pues tenemos acceso a miles y cientos de fotografías y videos de chicas con pelo afro y pelo rizado. Ustedes me ven a mí en su muro de Facebook, me ven en los videos que les grabo y pues pueden entender que mi rizo se parece al de ustedes. Pueden interpretar que mi patrón de rizo es mucho más suelto, mucho más lindo y por eso ustedes no pueden llevar el pelo natural y yo sí. Pueden ver que ustedes tienen el pelo mucho más lindo que el mío. En fin, tenemos un acceso a la información que si la sabemos utilizar de verdad que le podemos sacar mucho provecho. Es por eso que vengo, que quise hacer este videíto para aquellas que recién comienzan. Para aquellas que no tienen claro que aunque todas llevemos el cabello natural, todas tendremos un cabello natural completamente diferente. Un patrón de rizos que pueden ser parecidos o similares pero serán completamente distintos unos de otros. Una textura que las de unas chicas será más suave, la de otras chicas será mucho más crespa. Pero esto no quiere dejar dicho de que mi cabello, mi textura, mi definición sea mucho mejor o que tu pelo rizo o el pelo rizo de la vecina pues sea mejor. Quiere dejar dicho de que tenemos que sentirnos especiales porque es lo que tenemos y tenemos que aprender a cómo lidiar con la textura y el patrón de rizo que nos tocó. En mi caso particular yo tengo un patrón de rizo y una textura muy muy crespa, aunque no sé, aunque no parezca así. Tengo el pelo muy 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 crespo. Entonces, yo decidí siempre estilizar mi cabello con twits porque los wash and go no me funcionaban al principio y dos años después no me siguen funcionando. Los wash and go es simplemente cuando tú te lavas el cabello en casa y te le aplicas un living o crema para peinar y luego te les pones un gel y te le das definición con los dedos para que tu rizo se seque al natural. Eso es todo. Un wash and go es aplicarte los productos sin molestar mucho el patrón natural de tu cabello. Y claro está, los wash and go tienen que hacerse con chicas del pelo rizo porque no hay mucho que hacer ahí. Es que si tienes el pelo rizo, como te apliques los productos secciones por sección, pues el pelo se va a definir mucho más que si te lavas el pelo y simplemente te pones gel y ya está. El wash and go es preferir, es mejor y da mejor resultados cuando tú te aplicas los productos por secciones como deberían de estar haciendo todas las chicas con el pelo natural. Todo se trabaja por secciones. Entonces, con el wash and go, no solo con el wash and go, con el proceso de estilizar el cabello natural. Es todo un cúmulo de pasos y de ingredientes que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hay ingredientes que tú puedes colocar a tu cabello que van a hacer que se rice más o se rice menos. Habrá ingredientes en productos particulares que harán que tu cabello brille más o brille menos. Habrá ingredientes en geles específicas que hará que su cabello se encoja más y se encoja menos. Pero también hay tipos de cabellos que por la fisionomía que tenga la hebra, pues adoptará una forma muy diferente a otro patrón de rizo aún cuando utilicen el mismo producto. Cuando te entras en todo lo que es este mundo natural y empiezas a indagar, empiezas a escudriñar el porqué de los ingredientes en un producto específico con un mercado X como es los productos que son anti-freeze, los productos que son de hidratación, los productos que son de brillo. Cuando empiezas a escudriñar y quieres saber un poquito más el porqué esos productos tienen diferentes apellidos, pues es cuando empiezas a darte cuenta de wow, oh por Dios. Pero claro, esto no quiere dejar dicho que todas las que lleven el pelo natural lo harán. Sin embargo, cuando yo decidí abrir, afro mío, soy una persona muy autodidacta. Eso me salió inclusive en mi test de la universidad cuando iba a estudiar. Soy una persona autodidacta. Lo que quiero dejar dicho es que yo aprendo mucho sola. ¿Por qué? Porque soy muy curiosa y no me estoy quieta y mi cerebro tiene demasiada energía. Entonces para mí es sumamente interesante y atractivo ponerme a leer y aprender más, más, más y más. Hoy por hoy yo te puedo decir exactamente cuáles son los ingredientes en los diferentes productos que el afro mío los aprobará y cuáles son esos ingredientes en los diferentes productos que el afro mío dirá no, no. Claro, no lo sé todo. Todos los días aprendo algo nuevo porque es una información casi infinita. Sin embargo, luego de dos años, pues es mucho lo que he aprendido y me mantengo aprendiendo cada día. Voy tomando notas de esas cositas que no sabía el día anterior y que hoy ya las sé. Pero si me pongo a hablar solamente de eso en afro mío o a pasarles experiencia, pues será un poco cuesta arriba y difícil porque no todo el mundo le interesa tener ese tipo de informaciones. Es nuestra condición humana pues que yo les diga cuáles son los productos que van a utilizar para que se les rice, cuáles son los productos que van a utilizar para que no se les caiga el cabello, cuáles son esos potes que van a comprar para que se mantenga un pelo hidratado durante toda la semana, cuáles son esos estilos que se van a hacer para la graduación, la boda y el bautismo. Porque es nuestra naturaleza humana. Muchas veces no queremos tomarnos el tiempo necesario para poder aprender a conocer nuestro cabello. Yo con muchísimo amor, muchísimo cariño, pues estoy aquí para ustedes y en la medida de mis posibilidades y mi fuerza siempre trato de contestar a la mayoría de los mensajes que me mandan, de estar siempre presentes en las redes sociales, pero no doy abasto ya para todas, gracias a que somos muchas. Y es por eso que quería venir delante de ustedes. Cuando yo dije o digo, porque lo sigo diciendo, que el wash and go no es para mí, es simplemente por la razón de mi grado de encogimiento. Quise venir a ustedes con un wash and go para que me puedan entender, ya que como pueden ver mi cabello se encoge más de un 80% de su largo real. Es así como se ve, ¿no? Y a mí me encanta su definición, pero no me gusta el encogimiento que tiene cuando se seca al natural. ¿Por qué? Porque al principio se ve lindo, los primeros dos días es maravilloso, pero luego el cabello estar tan aglomerado y empaquetado juntos, pues eso me va a causar que se me enrede. Muchas me decían, ah, que si se enreda, que si no. El cabello se enreda no porque le haga falta corte, no porque esté deshidratado, no porque esté maltratado. El cabello que tiene un encogimiento como el mío, y las chicas que lo tienen así, lo van a saber. El enredo viene porque tienes todo el pelo que te llega aquí, lo tienes aquí. Ups, demora. Entonces les decía, la definición me encanta y la amo. Bueno, sin embargo, les voy a mostrar cuál es el tema con el encogimiento. Miren el largo que tiene el afro mío. Déjenme ponérmelo por adelante para que puedan ver. Si me inclino, el afro mío llega por aquí. Ha crecido mucho en dos años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, todo este cabello que me llega tan, tan, tan largo, todo empaquetado ahí arriba. Es que me mata del calor. Luego, vamos a coger uno de los de aquí. Miren los que les digo. ¿Ven cómo se van ya enredando? Este es de los de adelante. Entonces, cuando todo este cabello, que está ya un poco largo, se encoge todo y se juntan, pues eso, ocasiona que se vayan enredando. Están súper suaves, gracias a Dios. Pero, ¿ven lo que les digo? Que todo este cabello aglomerado junto es de locos. Es de locos, ¿no? Y yo pudiera dármele así para que se me pongan más grandes. Pero, igual, todo el cabello, a la larga, a la larga mi cabello va a sufrir mucho, mucho, mucho. Porque si dejo que pasen los días con este cabello amontonado, amontonado de esta manera, pues, o sea, a ustedes también, de lo que yo les digo, no puedo abajarme aquí en la espalda, pero bueno, por ahí va el asunto. O sea, no puedo dejar que todo mi cabello se me aglomere de esa manera durante toda la semana. Es que no puedo porque el cabello sufre. El patrón está todo junto va a sufrir a la larga cuando me toque lavarme el cabello. Y yo creo que es por eso que muchas personas descartan mi posibilidad de llevar el cabello afro porque entienden de que es así la única manera que deben de hacer, de llevarlo. Y no es así. Creo que si las madres con niñas con el pelo afro, con pelo rizo, pues, entendieran que los tweets, que las trenzas, que los recogidos no son más que los tubi del pelo natural, pues, yo creo que las niñas al momento de lavarse el cabello, pues, sufrirían muchísimo, muchísimo menos. Porque si solamente le lavas el pelo y dejas que se le seque y se le encojan de esta manera, claro que cada semana que tengas que lavarle el pelo, cada semana que si te lo dejas así y tienes un encogimiento como el mío, tu cabello va a sufrir. Y es por eso que quizás vas a notar que tienes el pelo menos hidratado, que el pelo se te sale, que es reseco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, con dos años, con el pelo natural, como muchas ya quizás lo saben, yo he probado, usted nombra un producto y es muy probable que este ya se lo haya, se lo haya puesto al afro mío. He probado muchísimos productos, he probado todo tipo de geles, sabidas y por haber, sin alcohol, con alcohol, sin glicerina, con glicerina, sin esto, sin lo otro. E inclusive, esta que me puse en este experimento es un gel a base de linaza y es un gel que tiene ingredientes activos que se supone que van a hacer que el pelo no se encoja tanto. Pero, de nuevo, con la naturaleza de nuestro cabello es muy difícil, pues, luchar en contra de ella. Pero, si existen los tweets maravillosos, ¿por qué no? Los tweets no es para tener el pelo largo. Los tweets son simplemente para que tu cabello natural, Crespo, reseco, por naturaleza, pues, se mantenga en un estado, pues, mucho más manejable. Ahora que yo tengo mi cabello así, no tengo que mojarme el pelo. Yo lo que voy a hacer es que me lo voy a separar con mucho amor y cariño y no voy a pasar el proceso de lavarme el pelo de nuevo, sino que lo que voy a hacer es que me lo voy a hacer tweets para permitir que ellos se alarguen de forma natural. Alguien me decía, ay, tienes que lavar el pelo de nuevo, qué mal. No, no me lo voy a lavar de nuevo porque no es necesario, mi pelo no está reseco ni enredado, pero, claro, no tengo que hacer a hoy porque si permito que pasen más días con el pelo en esta condición, pues, ahí es cuando va a venir el enredo, ¿ven? Entonces, lo que voy a hacer es que me lo voy a hacer tweets a todo el afro mío. Me cojo otro y simplemente viendo la televisión y tal, voy a empezar a hacer esto para lograr que se alarguen solito. Entonces, amores míos, yo espero... ¡Oh, mira qué chulo! Espero que este videíto, pues, les sirva... Ay, se me salió el arete. Espero que este videíto, pues, que les sirva de orientación y de guía o de solamente actualizarnos porque tenía muchos que no hacían videítos hablando solo de cabello, del afro mío, y que sepan que cada, cada, cada persona, cada cabeza tendrá un patrón de riso completamente diferente y distinto y es su responsabilidad, pues, dar con esos productos y esas técnicas que le van a funcionar mejor a ustedes. Todas las chicas que tienen el grado de encogimiento como el mío, sé que van a entender a lo que me refiero y aquellas que no tienen ni idea de lo que es un encogimiento tan maravilloso como el mío, pues, creo que con este videíto, pues, van a tener una idea un poquito más clara. El punto de esto y lo maravilloso del pelo natural es lo versátil, lo dócil que es el cabello natural. Mira cómo me dice unos tweets y ellos se quedan así súper lindos y colocaditos y nice. Luego me le hago, perdone, me le hago un recogido y así se quedan durante toda la semana. Me le hago moños así súper lisos con gelatina y se quedan lindos. No hay nadie, ni nada, que me haga a mí volver a desresarme. No importa todos los piques que yo coja con el afro mío cuando no hace lo que yo quiera y no hay todos los errores que yo tenga con los experimentos que hago con mi cabello. Porque esto, esto es lo que me ha hecho, pues, llegar al grado de conocimiento que he llegado con el afro mío. Porque yo, de cabello, yo no sé. Yo solamente estoy aquí para pasarle mi experiencia vivida y lograr que a través de mi experiencia, pues, ustedes tengan una ideita de cómo será la suya. Pero, el llevar el pelo natural es mucho como el de vivir su vida. Y es que cada quien tiene que buscársela como Dios le ayude y ver cuáles son esas cosas que le harán bien a usted. Así que, nada, mis amores. No sé realmente si el video, pues, como que tenga un eje de información. Pero, sí, realmente lo voy a subir porque sé que, aunque sea una persona, este videito les va a ayudar. Y que a las chicas que siempre se hacen tweets todas las noches, las chicas que se hacen wash and go todos los días, que sepan que no está mal. Si los wash and go es el estilo que a usted le funciona en su forma de es porque tiene el patrón, porque tiene la textura, porque su ritmo de vida, así se lo pide. Está bien. Si usted se tiene que hacer tweets todas las noches, se lo hace cada una noche sí y otra noche no. Si se lo hace una noche a la semana y ve que eso le está dando el resultado, continúe haciéndolo. No hay una regla escrita en cómo cada uno de nosotros tiene que llevar su pelo natural. Siéntase a gusto, siéntase bella. Si no se siente bella con su cabello natural de ese tiempo hasta que se acostumbre a este nuevo estilo en su cabeza. Y busque, lea, infórmese y que sepan, que lo tengan muy muy claro, que esto de llevar el cabello natural es lo más lindo que nos puede pasar a nosotras las dominicanas, a nosotras las caribeñas que contamos con esta bendición del pelo afro. Así que mis amores, muchísimas gracias por ver este videito y espero leer en los comentarios. Déjenme saber qué les parece lo que les digo, si les ha ayudado en algo y cuál es ese estilo que ustedes consideran que les va mejor a ustedes. Yo, sin lugar a dudas, soy una Team Twist. Así que las que sean Team Twist, que lo pongan amado. Así que nada, mis amores, muchísimas gracias por compartir conmigo aquí en Facebook. Y nada será pues hasta el próximo conversado o el próximo videito. Las quiero mucho, las dejo por ahora con un besito. ¡Adiós!